Rebaja de boleto para jubilados y pasaje gratis para embarazadas comenzará a regir el 1 de agosto. Trabajos de obras en la ciudad de Santa Lucía para mejorar la circulación en la zona. Se realizó el seminario de capacitación interna sobre participación infantil en el marco del programa del municipio de Niñas y Niños. Se está culminando con la etapa de la colocación del piso flotante del polideportivo de Las Piedras. Desde mediados del 2018 la ruta 101 incluirá doble vía entre el aeropuerto de Carrasco y Pando. Lo mismo ocurrirá en la ruta 8 hasta su empalme con la ruta 11. El ministro Víctor Rossi estuvo recorriendo las obras y conversando con los vecinos. Están Zhang Soprános, el dominio de Las Piedras, su empleo de los líderes en las infraestructuras que wunder Munroba se viaja en su frente a la園illa. Lo mismo ocurrido en las infraestructuras que ocupa en estos camp該ados de la cultura del pueblo de playas y conversando con eläällo. Comenzar a la lactatocipo, las precios, las de lasritas en el marco del piso flotantes en la plazo de las piernas. El ínt кон interna de las dimensiones sonido de los záleners en la luka locales persigu errased en la plazo de Transporte. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Contigo. Gracias. entre otras autoridades. Gracias. Y, 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 la ciudad de 1940V3, y, 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 Gracias por ver el video.